Yo siempre he orado en el templo, en todo el mundo, y siempre he enseñado a los judíos. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a ellos, que lo saben muy bien. ¿Esa es la manera de responder a todos los sacerdotes? Hay testigos que afirman que puedes destruir el templo y construirlo en tres días. Nadie podría construir el templo en tres días. Lo que dijo debió tener algún significado. Yo oí que no, fíjate. No. ¿En qué? ¿Lo ven miembros de esta asamblea? Ni siquiera ustedes concuerdan. Nicolás, ¿cómo podemos recordar cada detalle? Si hubo un escándalo que el mismo Jesús provocó, por el cual los romanos nos hagan a nosotros responsables. Miembro de esta asamblea, yo no puedo condenar a ese hombre. ¿Pero por qué no? Lo tenemos en nuestras manos. Hay que condenarlo. Vamos a atornar el caso al Caifás. Preséntelo, Caifás. ¿Pero por qué no? ¿Quién tal a Elisa? Este es uno de ellos. Andaba con el gallineo y lo acompañaba. Mujer, no entiendo lo que dices. Yo a ese hombre no lo conozco. ¡Sí! ¡Sí! Pedro, que sabiendo el peligro en que se encontraba, no quería dejar solo al maestro. Él quería saber cuál sería su final en las manos de esa gente. Mientras tanto, el alboroto en el interior del templo seguía creciendo. Pero en eso, otra sirviente insiste y le dice a los presentes. Este también estaba con Jesús en Nazaret. Yo lo vi con él en el huerto de los olivos. Dios, ya les dije que yo no coce hombre. ¡Sí! Pero los que estaban cerca de la hoguera, los cuales comentaban lo sucedido, también tenían sus dudas. Y para salir de ella, se dirigieron a Pedro para ponerlo de nuevo en una difícil situación. Y le dijeron... Oye, tú también andabas con Jesús en Nazaret. Además, se te nota tu modo de hablar. Además, creo que diste con la espada al criado del palacio. ¡Sí! ¡Tú eres uno de ellos! ¡Sí! ¡Maldito Dios! ¡Maldito este momento de haberme encontrado con ustedes! ¡Aleguien! No conozco a ese hombre, ni sé quién es. No conozco a ese hombre, ni sé quién es. Y le dice... Caifás, ese hombre está acusado, pero no condenado. Ordena a tus servidores que le respeten y que le desaten. Él tiene derecho a defenderse con libertad. Pido lo mismo que mi compañero. En el salón se levanta un gran murmullo. Caifás llama a los testigos. ¿Quién de ustedes quiere dar testimonio en contra del reo? ¡Cóntate! ¡Cóntate! ¡Dentro, mujer! Caifás, no le des crédito a esa gente. ¡Piensa en Jesús! En vez de ser un falso profeta, puede ser un enviado de Dios. Un elegido del santo, de los santos. Que tienen que saciguar en contra del reo. ¡Cóntate! 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 En realidad, el Espí välito del Mestía! ¡Cóntate! Hay que condenar a este hombre Por hacerse pasar Hijo de Dios Hijo del altismo Retiren a los testigos Dime Se ha mencionado Que te has proclamado a ti mismo Hijo de Dios Yo te ordeno ahora En nombre del eterno Que nos digas Si eres tú el Mesías El Hijo de Dios Por el respeto al nombre de Dios Invocado por Caifás Y para no desmentir Toda actividad y doctrina Jesús hace la declaración Más solemne de su vida Así es Tal y como tú lo acabas de decir Más aún Yo te aseguro Que un día verás al Hijo del Hombre Sentado a la derecha Del Dios Poderoso Y venir Sobre las nubes del cielo Como si las palabras de Jesús Fueran un insulto Arrojado al rostro del Pontífice Este rasga sus vestiduras Este rasga sus vestiduras Más que un juez de recto Parece un condenado del labierno Miembros del Cererín Ese hombre habla asfemado Habla asfemado ante todos Llamándose Hijo de Dios Ya no son necesarios más testigos ¿Qué pena merece La muerte La muerte La muerte Calma Maestro Mi debilidad Ha hecho débil mi protesta Perdona mi pobre alma Que no ha podido disuadir A los sacerdotes de que te injurien Y ruega a Dios por mí A donde quiera que tú vayas Vayámonos a ese sitio Donde la ley Es grime Del puñal del asesino Donde los sacerdotes Son Tienen aspectos de verdugo Condena muerte a Nazareno Llévenlo a Tepocio Pilato Para que confirme la sentencia Y la haga ejecutar Llévalo Y ustedes Fariseos y escribas Al pretorio A mezclarse con el pueblo Para acusar en todas partes a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!